¡Vamos! ¡Ese es el sabor! ¡Venga, venga! ¡A mi gente! ¡De Mazatlán! ¡Fía de las Flores! ¡Chin, chin, chin! ¡Ese es el sabor! ¡Ese es el sabor! ¡Sí, señor! ¡Farparina García! ¡Echaré, quecharé, quecharé! Soy rebelde y soltero, y no me pico de nada, porque agarro lo que quiero, son heridas incasadas. Soy rebelde y soltero, y no se pico de nada, porque agarro lo que quiero, son heridas incasadas. Me paseo lado a lado, como hay de toda verdad, pero ya no me he casado, que no se da ni a la puerta. No, 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 ahorita no me he casado, voy a gozar, voy a gozar otro rato. No, 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 ahorita no me he casado, voy a gozar, voy a gozar otro rato. Soy rebelde y soltero, y así me quedaré yo. Así me quedaré yo. Todo es palachona. Pasadense palachona. Hola, pues. Ahí para salir. Palachona por allá. Palachona por allá. Y todo ese de la chona. La chona que dice por acá por su fuerza. Y después seguimos bailando y gozando. Ahí dice que dice.